y ahora sí que estamos aquí está sonando bien quiero decir se está escuchando bien espero que sí porque he vuelto a colocar el micrófono típico de los auriculares motivo porque la verdad es que como más cómodo estoy sin nada por en medio igualmente el día que pueda chicos compraré un brazo que va cogido aquí a la mesa y sale un micrófono del brazo perdón de la punta del brazo un micrófono aquí en medio que no me moleste las manos sino que quede por encima y por aquí asome y dicho esto chicos y sin voz comenzamos bien chicos dicho esto comenzamos el directo en la descripción con bueno esperemos que con la voz que tengo ahora que es la mía y no ahí agarras pa porque llevo muchos ratos sin hablar eso es lo que pasa te pones a hablar directamente pam le das a grabar y aquí estamos chicos quiero deciros algo ayer se hizo la presentación de nvidia de las famosas nuevas serie la serie 2000 ya vemos así la 2070 2080 2080 ti y quiero daros un apunte no de lo que yo veo de lo que he podido ver en tal presentación mi opinión rápidamente en contar en pocos segundos es de qué se han pasado con los precios de la que la tecnología rtx simplemente pues para los juegos que la tengan activada entonces hay que ver el rendimiento quitada y puesta todavía no lo han mostrado no han hecho ninguna demostración un benchmark comparativo de una serie con la otra ni nada sin de juegos en juegos sobre todo en juegos vale y que el precio está desorbitado chicos es una brutalidad siempre y cuando por ejemplo la 2070 de verdad supere a una la 2070 a una 1080 ti entonces es bueno 600 y pico euros por algo que vale 800 y pico de euros largos no sé qué hombre pues si aún no pero eso buscando barato pero lo veo como muy desorbitado dónde vamos chicos y qué pasa con las 2050 2060 que es hasta navidades al igual ni las vemos pues ya veremos qué pasa simplemente eran estos pocos segundos quería comentarlo y deciros que yo de momento quedaros como estáis no le veo yo a esto que digas wow demasiado dinero demasiado dinero chicos y sobre todo encarado a lo que es la inmensa mayoría que jugamos a 1080 todavía de resolución en 22 24 pulgadas de media esa es la media de lo que se suele ser un jugador en gamer 1080 todavía a día de hoy por lo tanto sobran muchas muchas escalas de gráficas para arriba así que chicos dicho esto nos vamos nos vamos a ver el directo mega left for death una miniatura que os he puesto hoy están todos ahí como guau qué pasó quién vino no mega left for detalle están todos juntos mira está un boomer está hay de todo ahí sí bueno faltan los supervivientes del 2 pero ya nos ponemos nosotros los subaristas nos vemos ahora en la descripción y ahí tenéis el enlace del canal hasta ahora